Bienvenida, hoy vamos a trabajar con una bolsa, último proyecto de este mes, vamos a armar una bolsa bastante amplia. Necesitamos imprimir esto en un papel que tiene que ser de 120 gramos para arriba. Depende cuánto elijas imprimir el papel es que va a quedar un poco más reforzada o un poco menos fuerte la bolsa. Pero con 120 gramos, esto es un papel de 120 gramos, es un papel kraft y es bastante fuerte. El papel kraft suele ser más fuerte que los papeles blancos, siempre tiene mucho más resistencia. Son tres hojas por bolsa. Puedes elegir, yo hice una versión, esto no tiene visor y acá para la que quiere hacer con un visor que le puede poner un acetato o le puede poner un papel de otro color, también tiene esa opción. O si no, imprimir simplemente esta que es lisa, sin nada, después le puedes poner el sello de tu marca, lo puedes decorar, le puedes poner cinta y cambia un montón. Y estos son los laterales. Entonces, vas a necesitar dos de este tamaño, sea con visor o sin visor, vas a necesitar dos de este. Y la otra hoja tiene los dos laterales que son este. Entonces, una hoja de los laterales que tiene los dos laterales y vas a necesitar o dos de este sin visor o una y una. Eso lo vas a elegir vos. Yo voy a recortar todito esto y voy a trabajar, después vuelvo, pero también lo mismo que ayer. Esto, si vos no tenés impresora que soporte alto gramaje, lo podés imprimir en la impresora común y lo podés transformar de la misma manera que trabajamos ayer en un molde. Podés pasar este diseño, lo podés transformar en un molde. Entonces, yo voy a recortar todito y después lo vamos a armar. Bueno, ahí le puse cinta todo, corté todo, inclusive le puse a un lado, le puse el visor para que veas la diferencia de una y de otra. Lo mismo que hicimos ayer con la caja sushi, que vos querés, que si querés usarlo como molde, podés hacer de la misma manera que te expliqué ayer para pasarla a un molde. Ahora lo que tenemos que hacer es primero unir los laterales. De esta manera, vamos a pegar uno con otro. Puedes elegir poner o no poner visor. De la misma manera que te expliqué ayer también, podés agarrar esas líneas que se notan que quedan un poquitito feas. Yo las dejé todo del lado de dentro. Yo agarré, pasé el cúter y lo doblé para el lado del revés, así no se me ven todas esas líneas feas que me quedan marcadas del lado exterior. Vamos a ir uniendo. No hay nada complejo acá. Es solo unir todo y te va a quedar una bolsa bastante grande. Si tenés la impresora, puedes imprimirlo en un papel. Esto, como te decía antes, es de 120 gramos y queda bastante fuerte porque el papel es fuerte. Otra cosa que podés hacer, si tu papel no es fuerte, podés acá arriba doblar un poquitito. Antes de armarlo, lo doblas un poquitito para hacer como un refuerzo donde van a estar las manijitas o los hilitos que van a sujetar a la bolsa. Esto es armar todo, te va a quedar bastante grande. Esto es así. Ahora sí, puse la cinta al lado del revés y ahora tenemos que cerrar acá. Me tengo que poner cinta y es todo. Después pegamos la base. Podemos poner una cinta, podés hacer con visor, sin visor, podés poner un hilo o no podés ponerle nada y no hacerla con manijas si te gusta más simple. Si te viene mejor hacerlo sin manijas también. Y pegamos la parte de abajo. Y así te queda la bolsa con el visor. Acá yo ya le hice los agujeritos para pasarle la cuerdita después. Y así queda sin visor. Vos podés elegir hacer dos moldes de esto y te va a quedar totalmente sin visor. O podés elegir hacer uno y uno y de un lado podés hacerle con un visor. Ya te digo el tamaño exacto que queda después de armada la bolsa. Queda una bolsa de 20,5 por 18 centímetros. Y de lateral tiene 7 centímetros de ancho. Es una bolsa bastante amplia que la podés utilizar para un montón de productos.